¿Qué es la nueva propuesta que ofrece el Ministerio de Cultura de Santa Fe? ¿Qué es la comunicación que a lo largo del año pasado y de este año han tenido y tienen para con nosotros? Agradecerle al Ministro Jorge León, a Félix Fiore, que es el Secretario de las Industrias Creativas, y a Florencia Latua, que es la subsecretaria de esta Escuela de Oficios Artísticos, que ha generado distintas instancias de formación para trabajadores de la cultura y que se lanza por tercera vez en este formato virtual, pero con nuevos cursos. Así que muy contentos y agradecidos con todos los villenses que han participado ya de los cursos, que han sido muchos, realmente nos han sorprendido en la última etapa, en el curso de sonido. Sabemos que hay muchos trabajadores, artistas, músicos, que se han sumado a esa instancia para seguir profesionalizándose en su carrera artística, que es lo que de alguna forma instamos a generar desde aquí de la Casa de la Cultura, con estas políticas públicas que sostenemos desde aquí, desde la gestión del Intendente Jorge Berti, obviamente. ¿Cuáles son los plazos de esta etapa? Bueno, con respecto a la inscripción, pueden hacerlo a través de la página web en industriascreativas.com y los cursos nuevos son Artes Visuales, Iluminación y Carnaval, Murgas y Comparsas. Y los detalles de la inscripción, sí, se los voy a pasar a Anabella Prado, que es la tutora y que siempre está a cargo y disposición de dudas y consultas y también de recordatorios de todos aquellos que se inscriben, es la que siempre está tratando de recordarles cuándo tienen que entregar un trabajo práctico o una encuesta, una finalización de trabajo para que puedan finalizar. El objetivo de estos cursos es que puedan finalizarlos para obtener la certificación que es avalada por el Ministerio de Cultura y la Universidad del Litoral y que obviamente son cursos libres y gratuitos, pero que tienen cupos. Por eso es importante estar atentos a la inscripción a través del formulario web. Bueno, Anabella Prado, ¿cuál es la duración y la modalidad de estos cursos? Estos cursos, como todos los cursos anteriores, como las etapas anteriores, duran 8 módulos, que serían alrededor de 3 meses. El 16 de mayo cerró la segunda etapa y, bueno, el 7 de junio abrió la nueva inscripción para esta tercera edición que comentaba recién Joana. Cierra el 20, así que les pedimos que se apuren. Hemos tenido muy buena respuesta, más allá de, digamos, de la participación, también en las certificaciones. Se han certificado más de 1.800 personas en la segunda etapa. Así que esperamos y apostamos a más para esta tercera etapa y tercera edición de la Escuela de Oficios Artísticos. Para que tengan idea, ¿cómo se dan los cursos virtualmente? Los cursos son de manera virtual, son asincrónicos, lo que significa que no tienen que estar presencial, digamos, compartiendo en el momento exacto, sino que pueden tomarlos cuando les resulte más cómodo. Eso es lo que tiene de bueno, digamos, la virtualidad. Los capacitadores, porque le llaman así, los capacitadores son gente reconocida del ámbito de cada uno de los cursos. Y para poder, digamos, como empaparse un poco más de lo que ofrece cada uno de los cursos, los invito a que ingresen a la página web de industriascreativas.gov.ar y allí van a encontrar cada uno de los cursos que se están dictando ahora más ampliamente, porque bueno, en esta tiene una particularidad. Con cada una de las etapas vamos intentando mejorar. Y bueno, en esta etapa lo que se invita a hacer a los que abogan a participar de los cursos es que ingresen a las páginas a revisar bien cuáles son las propuestas de cada uno de los cursos, porque bueno, por ejemplo, el carnaval, murgas y comparsas es tan amplio que a veces no comprendemos cuál es el concepto que se aborda. Entonces, bueno, invitamos a que ingresen. Bueno, a grandes rasgos les cuento que este curso tiene una modalidad que en el inicio los primeros módulos van a ser compartidos, pero después, dependiendo de los intereses de cada uno de los participantes, van a abrir a cada una de las especificaciones. Por ejemplo, no sé, composición y música, puesta en escena, cada uno de los participantes va a elegir el interés y ahí van a abrir a otra formación más específica. Bien, ¿se puede ir adelantando cuáles son los cursos de la próxima etapa? Carnávales, murgas y comparsas es uno, el otro es artes visuales, que tienen más o menos las mismas características, por eso los invito a que es tan amplio la invitación que tendrían que ingresar para poder ser más específicos y entender de qué es lo que ofrece esta particularidad de curso. Y el otro curso es, dije, iluminación.